Blanca Marisol González, a costa de 34 años de edad, domiciliada en el barrio San Rafael, con 7 meses de embarazo, tuvo una pérdida de su bebé presumiblemente por golpes que recibió por parte de su concubino José Ramón Resquín Caballero. Según el doctor Nelson Sena, director del Hospital Regional, la misma llegó hasta el centro asistencial con fiebre y fuertes dolores abdominales y una rotura prematura membrana, la misma presentaba hematomas en varias partes del cuerpo, por lo que la médica de guardia realizó la denuncia por maltrato familiar. Es una paciente que está de 28 semanas de gestación, ingresó al hospital por dolores bajo vientre, con fiebre, 38,5 grados y también tenía rotura prematura de membrana, ya perdió líquido la paciente y llegó acá, se le examinó a la paciente, se le internó inmediatamente por los cuadros ya que te mencioné, aparte que no se escuchó latido cariaco fetal, era un óvito fetal, por lo que se le internó y se le hizo la inducción del trabajo de parto para que se pueda quitar el feto por parto vaginal. Pero al hacerse el parto vaginal se constató que la paciente ya tenía una infección a nivel de útero, ya tenía una corioamnionitis, o sea, infección de las membranas ovulares, por lo que eso también la paciente lo continuaba con fiebre y se decidió hacerle una histerectomía, o sea, quitarle el útero porque el útero puede ser foco de partida de infecciones, que podía provocarle una infección generalizada. Agentes policiales detuvieron a José Resquín, de 34 años de edad, y se encuentra en la Jefatura de Policía a disposición del Ministerio Público.